El gobernador del Distrito 4185, Jesús Pita Barcelata, les envía un caluroso y afectuoso saludo al gobernador del Estado, el licenciado Héctor Astudillo Flores, y pone a su disposición todo lo que necesiten de los clubes rotarios. Nuestra vocación principal es el servicio y bueno, uno de nuestros principales objetivos es fomentar la paz en el mundo. Y qué mejor que hacerlo a través de esta gran iniciativa, que para no repetirlo, como ya lo había dicho el secretario Pérez Calvo, pues es algo que debemos sumarnos todos y es por eso que estamos aquí. En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, hago la siguiente reflexión. La violencia de género es quizá la más vergonzosa violación de los derechos humanos. Mientras continúe, no podemos afirmar que estamos logrando progresos reales hacia la igualdad, el desarrollo y la paz. Una sociedad que respete a la mujer es una sociedad con desarrollo y paz. La violencia contra la mujer es el reflejo de la falta de valores. Trabajemos para fomentarlos y hacer una sociedad igualitaria. El principio del respeto a la mujer se fomenta desde el seno familiar. La violencia intrafamiliar se traslada a las nuevas generaciones. Ahí hay una gran tarea para cambiar este paradigma. Es responsabilidad de todos cuidarnos para evitar la violencia. La violencia contra la mujer se equipara a una enfermedad tan grave que incapacita a la mujer y lacera sus derechos fundamentales. Desterremos cualquier acto de violencia contra la mujer. Esta violencia no solo se expresa físicamente, también se da psicológicamente. Incluso se manifiesta con la discriminación, la segregación y otras formas de marginación social. La violencia de género no afecta nada más a las mujeres. Afecta a todas las personas que quieren vivir libremente su sexualidad porque pone barreras en la interacción social. Eliminemos los estereotipos sociales que denigran. Este problema no tiene dos días y no se va a acabar mañana. Así como hemos educado a toda una sociedad, deseduquemos, desconstruyamos nuestros hábitos, nuestros vicios que fomentan la violencia de género y en consecuencia la muerte en vida. La violencia de género es global, no tiene fronteras. Se da en todos los países y sociedades y se dirige a todas las mujeres sin distinción de edad, de clase, etnia o grupo de pertenencia. No hay un perfil de víctima de violencia. El principal factor de riesgo es ser una mujer. De ahí que las respuestas que se necesiten deben de ser globales, integrales, sistemáticas e ir dirigidas a la médula del sistema, que degrada, discrimina y asesina a las mujeres por el hecho de serlo. Para ello, se necesita el compromiso personal y político de todas las instancias, de todas las personas, hombres y mujeres que creen firmemente que sin la igualdad de género no es posible el desarrollo, la democracia y la paz. Hagamos un frente común contra la violencia mediante la sensibilización de la opinión pública, creando conciencia social, incentivando la denuncia ciudadana, el fomento de una mejor legislación en la materia, exhortando a los gobiernos a que cumplan su promesa de poner fin a la violencia contra las mujeres en todas sus formas e instando a toda la población a que se una y apoye a este crucial objetivo. Un mundo libre de violencia contra las mujeres también es un sueño de libertad. Hagamos lo posible entre todos.